Bueno, estamos transmitiendo, hemos tenido unos problemas con, lamentablemente, con la grabación, pero ya estamos en pista. Ahí, bueno, ahí el problema de la lluvia es que los chicos se van, se despistan, por la lluvia que hay en esta curva, que es tan peligrosa, que recién se vio como salió despedido un competidor y en este momento está corriendo Catalina, la campeona provincial, aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Estamos en ruta 7, al lado de lo que es la química Dupuy. Una tarde de mucho calor, con mucha lluvia, en este momento se ha parado la lluvia, pero no llovía prácticamente en toda la tarde y, obviamente, usted lo está viendo a través de la velocidad que han agarrado estos karting, en las cuales está Catalina Taberna, que es nuestra campeona provincial. Provincial, atento a la categoría Cadentes, es increíble cómo se va ahí en las curvas por el agua que se acumula, aunque están corriendo con gomas para lluvia. Está saliendo el sol, aunque llovió muy poco, casi nada, pero fíjense en cómo los karting se cruzan y levantan mucha agua en esa curva que es donde les dijo que recién unos competidores que corrían en karting senior, 150 centímetros cúbicos senior, se despistó y lamentablemente, bueno, hizo un trompo, gracias a Dios que el pilot está bien, no pasó absolutamente nada, pero están corriendo a muy baja velocidad a lo que se está acostumbrado por la pista que, lamentablemente, es un jabón. Ahí viene la competidora, la campeona provincial, fíjense cómo se cruza, es el 99. Bueno, está tirando a promocional Segundo Nicolás Lejano, Segundo Nicolás Lejano, ¿qué pasó ya? Ahora la página que está detenida. Aquí la marita va a seguir en el sector. Ahí se despistó, se despistó un competidor. Ahí lo pueden ver. Ya les digo, está muy, pero muy brava esta curva. Y, claro, o sea, hay dos competidores que también acaban de despistar. 5 vueltas cumplidas por el cumpleo de la carrera, 5 vueltas cumplidas. Sale también la máquina, si no me equivoco, de Cuadín, en aquel sector. Ha salido el sol bastante fuerte en este momento. Pero hay muchos despistes. Y les comentaba que el suelo, el asfalto, el mismo pasto se ha ido o se ha corrido de alguna manera para el asfalto. Y patinan los vehículos, los karting. Y eso hace que aún derrape aún más. La máquina de la categoría promocional para el cielo, que se va despejando momentáneamente. Se prepara la categoría cadentes, ya veremos de qué forma van a salir las pintas, pero se prepara la categoría cadentes. Se va secando un poco para la pintas. Seguimos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de EPM Latina, 103.9. Les comento que esto es emocionante estar en este momento. Son 10 competidores y la competidora nuestra, fíjese cómo se corren los autos, los karting. Va séptima, entre 10 va séptima. Es la primera carrera de Catarina en esta categoría con cambios. Gracias Mario Dante desde Catamarca nos está viendo. No, 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 no. Ahí viene la campeona. Nueve años, nueve años Catarina. Está corriendo con chicos de 13 años. Es la primera carrera que ella hace en esta categoría karting con cambios. La primera carrera que ella hace en esta categoría. Ahí va a pasar de vuelta a Catarina. Recordemos que están corriendo entre 80 y 85 kilómetros por hora. Con una pista mojada es tremenda. Con una pista mojada es tremenda. En la 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 pista mojada es tremenda. tremenda. En la pista mojada es 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 tremenda. La admitimos en vivo para la FAMPA IDFM Latina Luis Abeldaño primero Ahí va Catalina Bueno, esto es todo lo que tenemos en este momento Muchísimas gracias a todos El arco iris por ahí aparece, desaparece Pero esto es todo lo que tenemos para mostrarles directamente Desde el cartódromo El Viejo aquí en la ciudad de Villa Mercedes Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido Gracias